Hola amigos de Fit TV, hoy nos encontramos nuevamente en las instalaciones de Biodeli con nuestra buena amiga Eugenia Miranda. Hoy nos va a presentar una receta diferente y cuéntanos Eugenia, ¿qué encontramos el día de hoy acá en nuestra cápsula? Hola Ana, hoy este día los he invitado porque quiero enseñarles nuestros tres tipos de bebida que todos son hechos con ingredientes frescos. Tengo el Vitalidad, el Detox y el Ruby. Muy bien, estos son smoothies, ¿verdad? Estos son smoothies. ¿Cuál es la diferencia entre un licuado y un smoothies? Sí, la diferencia del smoothie, que esos tres son smoothies, son que los smoothies llevan vegetales y llevan frutas. Por ejemplo, el Vitalidad lleva zanahoria, lleva piña, lleva jengibre, lleva calé, lleva pepino y apio. Bueno, el Detox te lleva kale, te lleva jengibre, mazana verde y el Ruby te lleva la remolacha, zanahoria y jengibre. Y la diferencia de los jugos es que los jugos son, como se dice la misma palabra, son jugos. Entonces usas la naranja, puedes usar la mandarina, entonces lo exprimís y solo te tomas el jugo. Y los smoothies es una combinación de ambos. Entre frutas y vegetales. Y vegetales y que todo es crudo, ¿verdad? Orgánico, según tú me comienzas. Sí, sí, saludable. ¿En qué momento podemos consumir cada uno? A mí me da esa curiosidad porque son, los nombres deben de tener una razón de por qué se llaman así, ¿verdad? Sí, exacto. De hecho, yo leí un artículo que se dice que los, los tienes que tomar, los verdes, entre más amargo, tienen mejores fuentes nutricionales. Todos son fibra, llevan antioxidante, vitamina C, o sea, porque son frutas y se oxidan en tu cuerpo. Pero los tienes que tomar preferiblemente en la mañana, en ayunas. Ok, en la mañana. Porque te da energía, lleva azúcar, pero es azúcar de la propia... Natural, ¿verdad? De la propia fruta o del vegetal. Yo tengo curiosidad con este específicamente porque es, aparte de que es verde, yo tengo entendido que esos ingredientes son muy buenos para tomarlos después de un entreno. Sí, exacto. Porque el kale lleva un porcentaje de proteína que ayuda bastante y también la manzana. La manzana, la manzana verde tiene menos azúcar que una manzana normal. Entonces, la mezcla también con el apio, con estos frutos, se le llama también detox, pero ayuda para energizarte después de una rutina de entreno. Igual esta que te lleva remolacha, que lleva betaina, que es bastante dulce, que se recomienda por las tardes. Yo te voy a interrumpir porque yo sí lo quiero probar. Me da muchísima curiosidad, aparte que me combina con la camisa. Lindo. Me da muchísima curiosidad tanto el color como el sabor. Vamos a probarlo. Sí. ¿Qué te parece? Está riquísimo. Tiene un sabor dulce y se nota que no es de azúcar, sino de la propia remolacha. Sí, lleva bastante hierro, te lleva vitamina C, vitamina A, B1, muchos nutrientes. Este está muy, muy delicioso. ¿Qué más, aparte de estos, podemos encontrar acá en Biodeli? Yo te puedo hacer una mezcla de, también tenemos, bueno, estos son los tres que son los que más nosotros vendemos, el vitalidad, el detox y el rubí. También tenemos otros que a veces los clientes vienen y dicen, ay, no, yo quiero, depende también la fruta de estación que tengamos, que es muy importante el consumo de ella, ¿verdad? Si está, por ejemplo, ahorita de moda la mandarina, entonces nosotros recomendamos la mandarina con jengibre, o a veces vienen clientes diciendo, ay, es que quiero algo que me siento como inflado. Entonces, ahí le metemos apio, que todos los antiinflamatorios, ¿verdad? Jengibre, apio, manzana verde, le podemos poner también espinaca. Frutos muy verdes, ¿verdad? Los verdes son los mejores porque tienen altos nutrientes que estos aportan para desintoxicarte. Bio Deli, estamos ubicados aquí en la Colonia Escalón, está arriba del Gold Trace Center, dos cuadras a la derecha, está la 93 Avenida Norte, justamente en una esquina, es la 6.15, dice Bio, y estamos todos los días, almuerzos saludables, abiertos de 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, pero específicamente para almuerzos. Y manejamos con diferentes platos todos los días, martes de tacos, son muy ricos, veganos, jueves de grabs, que son falafel grabs, y viernes de hamburguesas, y los juguitos que los pueden venir a pedir todos los días a partir de las 10 de la mañana. Perfecto, ya lo saben amigos, se pueden venir a degustar en cualquier momento que ustedes deseen, ya ella dijo sus horarios de atención, pueden venir a probar sus deliciosas bebidas, y los almuerzos que son exquisitos, yo los recomiendo muchísimo. Y pues síganos también en nuestras redes sociales como FitTVSV, nos vemos a la próxima.